La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Con ustedes la psicoanalista de Grupo Cero, Clemos Donis y Elena Trujillo. Así estamos una vez más con vosotros. Hoy vamos a ver, Elena, una nueva consulta que nos han mandado esta vez de Guatemala y que nos cuenta un poco la historia, a ver si puedo resumir. Perdón, mandamos saludo a las personas de Guatemala, los oyentes de Cuba, de México, de Argentina, de Colombia, de todos los lugares que se acercan a este espacio y que nos recuerdan lo maravilloso de la lengua castellana. Sí, que muy amplia. Millones de personas estamos unidos y nos sentimos cerca gracias a esa lengua que compartimos y a ese deseo de combinar palabras y aprender. A hablar y a amar. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Entonces, a esta chica creo que le pasa lo mismo, aprender a hablar y aprender a amar. Bueno, a todos, a mí también. Ella va contando que es jovencita y ha contado que cuenta que ha tenido así... Seguro que son problemas simples. Bueno, no sé si lo simple, ¿qué quiere decir? Que hay una solución fácil o que es una... Que son problemas comunes del crecimiento de las personas, que no se tiene que preocupar, que es muy joven, que está hablando aquí con nosotras, es decir, que les vamos a acompañar y que, sobre todo, se trata de que tiene que aprender de la experiencia, que tiene que tener muchas experiencias en la vida, que tiene que leer, que tiene que conversar más con nosotras, porque, bueno, que eso que le pasa forma parte de la vida. Bueno, se ve que Elena ya sabe lo que le pasa a esa chica, que no pude... que ella, tu voz dice que tiene una relación, para resumir, tiene una relación con un chico que tiene novia y que parece ser que solamente se encuentran para tener relaciones sexuales. Bueno, ella también dice que es un poco... Y ella está reclamando un poco más de... Porque ella es un poco joven en el ámbito sexual. Sí, pero y entonces, ¿por eso no...? Ah, tú le aconsejas que viva más cosas. Que tenga un poco de... Primero que tenga templanza. Es muy joven para pedirle eso, pero recién ha tomado el primer bocado de la fruta que tanto tiempo esperó para morder, que ahora no se tiene que apurar, que tranquilamente, que eso está para gozarlo, pero para incorporarlo a tu propia vida y también hay que dejar que tus pensamientos sean maduros también para esas cosas. Entonces, ahora está viviendo experiencias novedosas. También le hablen nuevas preguntas, le abren un contacto íntimo con otra persona, diferente a como había tenido antes. Entonces, se le vienen preguntas que no tienen que querer resolver inmediatamente, que no tienen que poner plazos al amor o a la atracción o a lo que sea lo que le está pasando. Claro, porque eso es querer tener un objetivo, es decir, quiero meter la pelota así y hacer gol. No, es una cosa que se va a ir construyendo en la relación o no. De repente uno... No, porque podemos pensar la historia de otro modo, es decir, que creo que me voy a casar con ese chico, nos llevamos bien y de repente surge otra persona que me deja toda confusa porque ya no sé si me quiero casar o no. Es decir, no, digo que a veces uno piensa que lo tiene y no lo tiene. Es decir, que las cosas se producen. Que no nos aventuremos a predecir un futuro que si no es este, no hay otro y la forma que él me propone yo no quiero. Dejemos que las cosas se vayan produciendo. Ahí hay que... Yo invitaría a nuestros oyentes, sobre todo a ellas y sobre todo a los jóvenes que se están formando a conocer a las poetas. Yo me acordé de Carita Oliver Labra, que es una poeta cubana que seguramente pueden conocer en Guatemala o si no le invitamos a buscar en internet. Es una poeta, mujer, apasionada, amante, abierta al amor. Al menos en su poesía también transmite esa educación sobre el erotismo de la mujer y donde eso ha mandado, pero no ha mandado para que tu vida esté empeñada en el sufrimiento. Su vida está determinada por otras cosas, por su trabajo en la poesía, por su investigación como humana, como amante, como trabajadora, pero que ha vivido el amor. Que no hay que tener miedo a vivir el amor. O Yoconda Belli, otra gran poeta que además también sigue publicando como Carilda, es más joven que Carilda y que también son una buena educación para las jóvenes. Claro, claro, porque van contando vidas, vidas humanas y además con la poesía que abre tantos sentidos, no una vida que uno va a reconocer diciendo yo he vivido eso. En la poesía uno no lo puede ver, no, no puede ver eso. Es decir que eso fue una vivencia de la cual yo puedo aprender como si fuese una amiga que me lo estuviese contando. Yo el consejo que le puedo dar por hoy a nuestra querida amiga que nos ha escrito es que lea poesía, que siga escuchando nuestro espacio, nos siga escribiendo lo que necesite, que estamos aquí para estar con ella también y que esa relación que está viviendo actualmente y las que van a venir, que se las tome con un poco más de calma. Y que las disfrute con lo que hay, nunca va a coincidir con lo que uno sueña y cuando coincide con lo que uno sueña es un dirío. Lo importante en la vida va a ser tu formación, tu trabajo, tu relación, es decir, cosas que te van a acompañar todos los días durante mucho tiempo de tu vida, te tiene que implicar, te tiene que gustar, te tiene... Y los amores ya te van a ir pasando, ya se van a ir quedando, ya vas a ir viendo cuáles son los amores de tu vida. Por eso se los va viendo uno, los va haciendo, pero no como tú quieres, planeándolo y dejando ya solucionado ese asunto. No. Ahora es un asunto que lo tienes que dejar nacer en tu vida y verás lo lindo que va a ser. Y además con estas poetas que te hemos aconsejado hoy, lo vas... ya no vas a escribir con algunos de los versos de estas poetas. Muy bien, sí, se pueden encontrar en internet, es muy fácil. Calilda, Oliver, Labra... ¿A ti qué te pasó con Calilda? Y yo me enamoré, yo me enamoré de la poeta, pero brutalmente. Pero... y ese es muy enriquecedor, claro, porque son todas esas historias que te va contando ahí. Claro, porque ella se enamoraba, escribía, se separaba, escribía. Las cosas de su vida las iba escribiendo, pero en forma de poesía. Entonces no se reconocía exactamente su vida, pero sí, era la materia prima, evidentemente, que ella utilizaba para escribir. Entonces vemos una... ¿no? Me desordeno, amor, me desordeno. Bueno, hay un montón de poemas. Estaba pensando también, una mujer escribe este poema y después hay un montón de poemas, el discurso de Eva, la de Guárdame el tiempo, Guárdámelo. Es... hay un montón, hay un montón de poemas así, lindísimos. Y Clemence, ¿la poesía ayuda a amar? Por supuesto que ayuda a amar. Evidentemente que ayuda a amar la poesía. Yo creo que la poesía ayuda a vivir, ayuda a amar, ayuda a poder soportar el mundo en el cual vivimos, que es tan duro y tan cruel. Ahí es un... y porque después eso, un buen lector llega después a escribir, que es también lo que es interesante. ¿No? Es otro paso, digamos, pero al leer, alimentarse de poesía, uno necesita ir a la página en blanco y ver lo que puede llegar a escribir él también. Y la poesía es una cosa solitaria. No, no es solitaria porque está muy bien eso de leer en grupo, leer entre varios, que son lecturas que son muy fuertes entre varios, ¿no? Se hace más fuerte cuando uno lo lee solo que cuando lo lee con otros. Y después el escribir se hace en soledad porque mejor que no haya... Pero no, también hay los cadáveres exquisitos que uno escribe. ¿Qué es eso? Los cadáveres exquisitos es que cada uno escribe un verso, pero lo esconde al otro. Es decir, que yo escribo un verso, tapo el verso... Ah, lo esconde. Y claro, el otro... Yo también lo he hecho... Es como una cosa inconsciente, ¿no? Yo también lo he hecho con él. Los surrealistas que habían inventado eso para enseñar ahí como si los inconscientes de un grupo pueden estar unidos. Es decir, que hay algo que los une de manera inconsciente y entonces cuando escriben el cadáver exquisito, pues el cadáver exquisito tiene algún sentido. Es un poema. Es realmente un poema escrito entre varios. Es una experiencia linda. Además, para ver el grupo es una experiencia linda. Lo de los grupos de poesía es un espacio de construcción de poetas. Es un espacio de construcción de poetas. Hay que mantenerse, hay que ir. Además, es un buen lugar también para ir escribiendo, para comprometerse con la escritura, con la lectura, porque ayuda también, porque lo hacemos, nos enamoramos, pero después se va el enamoramiento y que me queda. Entonces, que me quedo sin nada. Entonces, el grupo te ayuda a seguir, a buscar otro, a encontrarte con otro enamoramiento, con otro libro, con otro escritor, otro poeta. El amor es mejor hacerle un grupo. Ah, también, sí. Tú reivindicas eso. Yo no, yo no, digo. Ya hablas de gustos y yo no había hablado de eso. ¿Cómo puede ser el amor una cosa de dos? Digo, porque tú lo sueles sacar varias veces en los programas. Sí, 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 lo has dicho. Preséntame los números, ¿eh? Auditoría grupal. Eso. Pero, de todos modos, si decimos que dos personas que se encuentran son varias, e incluso, aunque haya dos, son varios los que siempre el amor es múltiple. Y fugaz. Y fugaz. Y fugaz. Bueno, pero se construye, va y viene, entonces, si es fugaz o cómo es. Sí, incluso uno escucha una frase y se asusta. Realiza, yo todo lo que estoy haciendo está mal. Y entonces dice, ya no amo. Sí, sí, que uno a veces quiere ser tan correcto de saber qué camino elegir, en lugar de dejarse vivir por las cosas. Hacer el camino, hacer el camino. No hay caminos adecuados o no. La vida de cada uno tiene que ser producida por cada uno y solo después sabrá cómo es. Un poco más en libertad de lo que vivimos hoy. Es decir, que hoy vivimos atrapados por modelos. Y, bueno, digo hoy, no es una cosa solamente de la época, pero estamos atrapados en prejuicios, en modelos que queremos cumplir, que queremos ser como eso o ser como lo otro. Bueno, los inocentes quieren ser asesinos. ¿Ves? Por ejemplo. Entonces, bueno, pero ¿qué son los inocentes, Elena? Yo soy inocente. Anda ya. ¿No? ¿En qué sentido? No sé, que son inocentes. Yo lo pienso como los ingenuos. Los inocentes, como los ingenuos, las personas. Los incultos. Los que no quieren leer. No. Los que no quieren saber del mundo, de la vida. Sí, porque no tienen implicación. Ingenuos también es el que no termina de darse cuenta en qué mundo vive, que no termina de civilizarse en ese sentido, de poder pensar que el ser humano es así. Yo creo que también... ¿Por qué? Porque se deja llevar por cualquier otro pensamiento por ahí. Y entonces, es fácilmente atrapado por la ideología del Estado y cumple con los requisitos que le pide la sociedad. De esos hay muchos. Hay más que poetas. Claro, por supuesto que hay más inocentes que poetas. Sí, por eso que después la canción termina así. La poesía, úsela. Buen arma contra el enemigo. Es una canción nueva. Es una canción nueva. A ver cuándo sale. Bueno, ¿y cuándo nos vas a traer novedades discográficas para anunciar? Bueno, ves, cada cosa tiene su camino. Veremos cuándo se produzca, Elena. Este viernes tienes una novedad y no la quiere compartir. El viernes tenemos un concierto en la Escuela de Poesía Grupo Cero. Un concierto con cuatro cantantes que van a cantar los poemas de Miguel Óscar Menaza con cuatro fórmulas diferentes, vamos a decir. Cinco, ¿soy cinco? ¿Cinco? ¿Habéis crecido? ¿Cinco? ¿Cómo que cinco? Menaza, Cruz, Virginia, Clemón y Quepa. Ah, sí. Ah, bueno, se ve que había eliminado a alguien. Yo no estoy, ¿eh? Yo no estoy. Así que hoy no soy la víctima. Bueno, genial. Entonces, cinco voces para interpretar poemas de manera diferente para estar seguro que alguno te gustará. Poetas despiertos en acción, el concierto, viernes 21 de abril a las ocho y media de la tarde, hora española, en la sede de la Escuela de Psiconesis Grupo Cero, en Madrid, calle Princesa, número 13, primero izquierda. Que desean verlo desde su casa o que viven fuera de Madrid, pueden verlo a través del Facebook. Busquen Miguel Óscar Menaza en Facebook y van a entrar ahí en Moncanta, donde se retransmitirá el viernes a las ocho y media de la tarde desde España. Clemón Lunís, Miguel Óscar Menaza, Cruz González, Virginia, Valdominos y Quepa Ríos, los poetas despiertos en acción. Muy bien, viva, viva la poesía. Se nota que soy la presentadora, ¿eh? Adiós, hasta luego, hasta el próximo día. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo cero. Grupo cero.